El sistema inmunológico es el sistema de defensa del cuerpo contra las enfermedades y las infecciones. Consumir una dieta rica en frutas y verduras es una forma de apoyar la función del sistema inmunológico. Aquí están las 5 frutas más efectivas para fortalecer el sistema inmunológico. Número 1. Naranjas. Las naranjas son ricas en vitamina C, que es esencial para el sistema inmunológico. La vitamina C ayuda a producir glóbulos blancos que combaten las infecciones y los virus. Además, también contienen fláveno y ácido fólico que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Número 2. Kiwi. El kiwi es una fruta tropical rica en vitamina C y antioxidantes, lo que lo convierte en una excelente opción para fortalecer el sistema inmunológico. Además, también contiene fibra y potasio, que son beneficiosos para la salud del corazón. Número 3. Fresas. Las fresas contienen vitamina C, antioxidantes y polifenoles, que tienen propiedades antiinflamatorias y antivirales. También son una buena fuente de fibra, que ayuda a regular el sistema digestivo. Número 4. Papaya. La papaya es rica en vitamina C, antioxidantes y enzimas digestivas, lo que la convierte en una excelente opción para fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la digestión. También contiene betacaroteno, que ayuda a mantener la salud de la piel y de los ojos. Número 5. Granada. La granada es una fruta rica en antioxidantes, especialmente en ácido elágico, que tiene propiedades antiinflamatorias y antivirales. También contiene vitamina C y ácido fólico, que son esenciales para la salud del sistema inmunológico. Y ahí lo tienes, estas son las 5 frutas más efectivas para fortalecer el sistema inmunológico. Incorporar estas frutas a tu dieta diaria puede ser una forma efectiva de apoyar la función del sistema inmunológico y mantener una buena salud general. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos y familiares. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!